...interpretaciones sobre la temática. Sin embargo, el libro tiene otra cualidad que lo hace muy popular entre filósofos. Es un libro hermético, o sea, es difícil penetrar en él. Hermético quiere decir, en el fondo, cerrado. Es un libro de un lenguaje altamente esotérico para iniciados. Y de muy difícil comprensión. Es un libro, estimado público, una palabra ideal para literarios. A quienes les gusta sobre todo lo complicado, porque lo complicado no es una etapa superior del pensamiento, sino que literariamente es una cantera para investigaciones hermenéuticas. Por eso que este tipo de libro, como la literatura en general de Adorno, se presta mucho a interpretaciones literarias. El libro recoge también uno de los puntos centrales de la Escuela de Frankfurt, que es la crítica al positivismo. Y en eso, estimado público, yo creo que está el valor del libro, donde se muestran las limitaciones de la investigación implica normal que se realiza en ciencias sociales. No hay que olvidar que la cátedra de Adorno, como la de Horkheimer y posteriormente la de Habermas, se llamaba simultáneamente Cátedra de Filosofía y Sociología. El Instituto, del cual Adorno no fue director hasta su muerte, se llamaba Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, tenemos aquí a alguien muy interesado, evidentemente, por las prácticas, y sobre todo por los métodos que se usan en la investigación en ciencias sociales. Ahora, lo de positivismo es una especie de etiqueta, eso se vea criticado siempre en la Escuela de Frankfurt, una etiqueta muy general que los frankfurtianos han utilizado contra todo aquello que no les gustaba. O sea, para ellos, Popper, también los positivistas, los neopositivistas, todos eran, para la Escuela de Frankfurt, gente que no hacía un esfuerzo crítico, como la gran religión de la filosofía de Kant y Hegel. Y para ellos, positivista, que era aquel que se limitaba a la exposición de datos. Sin hacer una valoración crítica de los mismos. Ahora, ellos tenían una posición que ya hemos comentado en la primerísima sesión, una posición realmente muy diferenciada. Ellos eran muy favorables a la investigación científica seria, de acuerdo a los últimos cánones de la sociología norteamericana, por ejemplo, para validar encuestas, para averiguar la opinión pública con un mínimo de error, o sea, reducir la capacidad de error para establecer corrientes de opinión pública que estén realmente, sólidamente implantadas en una sociedad y eso acerco de forma científica. Todo eso ellos aprobaban. Pero ellos desaprobaban el hecho de que la sociología norteamericana no pasaba a una etapa, que para los fracuscianos era la superior, que era la interpretación histórico-filosófica de los conocimientos que se había imputado. Entonces, estimado público, aquí lo interesante de este libro de Adorno es que él muestra también, con varios ejemplos, cómo se puede ganar muchísimo acerca de la investigación, sometiendo resultados empíricamente seguros, sometiéndolos a una interpretación crítica que solamente responde a sí misma. Que solamente responde a sí misma, es decir, responde a una tradición que se ha ido formando desde Platón y Aristóteles hasta los grandes filósofos alemanes Kant y Hegel. La mera compilación de datos, por más brillante que sea, no basta, sino que tiene que ser sometida a ese ejercicio exegético, exégesis, hermenéntica, en interpretación es exactamente lo mismo. Y esa, la mejor interpretación, es una interpretación que pone en duda los principios mismos a los que se han llegado. Es una cosa poco clara, el mismo Adorno admite, por eso él prefiere, en lugar de decir hay que interpretar los hechos de tal manera, eso todos los miembros de la Escuela de Franco hacen lo mismo, él más bien prefiere mostrar ejemplos de cómo es una buena interpretación. Entonces, estimado público, lo realmente interesante de esta obra son estos pequeños ejemplos muy brillantes sobre actividades literarias, políticas, etc., que contienen la obra y que nos muestran que la dialéctica todavía nos tiene algo que decir como una ciencia de la interpretación, es decir, como una exégesis crítica. No voy a repetir el ejemplo que a mí más me gusta, que es la interpretación del Génesis del Antiguo Testamento, de la expulsión del paraíso, que es un tema también muy utilizado en el arte, como nuestros antepasados, Adán y Eva, fueron expulsados por comer de la fruta, del árbol del bien y del mal, que es el árbol del conocimiento, eso ya lo conocen ustedes, pero aparte de eso, hay muchos ejemplos interesantes. Me voy a referir solamente a uno, a uno de los filósofos más apreciados y más criticados por la Escuela de Frankfurt, a quien también Horkheimer ha dedicado un largo ensayo, que es Michel de Montaigne. Entonces, unos minutos vamos a ver cómo se interpreta a este pensador. Estamos ante uno de los creatores de la filosofía moderna, que lo noten en el siglo XVI. Además, es el inventor del género de los ensayos. Su obra principal se llama simplemente eso, los ensayos y él es el que le ha dado una dignidad filosófica a ese género en el fondo literario, que le encanta a Adorno, que le ha dado uno de sus ensayos más brillantes en las notas sobre literatura, que se llama justamente la forma ensaística. Entonces, estimado público, aquí lo importante de la teoría adorniana es mostrarnos cómo se puede apreciar, querer a un gran autor como Montaigne, pero criticarlo simultáneamente. Montaigne fue, tal vez, este pequeñísimo dato geográfico para entender la crítica de Adorno y también la de Jorge Ángela Montaigne. Montaigne fue un hombre muy exitoso en la vida real. Él era un jurista, llegó a ser alcalde de Bordeaux, una de las ciudades principales de Francia, y un mediador en las guerras civiles de la religión. En la época de Montaigne, Francia durante 50 años, en el siglo XVI, estuvo abocada a una guerra civil entre protestantes, calvinistas y católicos, que era la mayoría de la población, y fueron los católicos los que en Francia salieron victoriosos, en contra, por ejemplo, de las derrotas que los católicos sufrieron en el centro y en el norte de Europa. Todos los países del centro y del norte de Europa, Noruega, Dinamarca, Suecia, en esa época, Rusia, la Gran Bretaña, Suiza, gran parte de Alemania, se pasó al protestantismo, pero en Francia fueron los católicos los que vencieron. Esta es una típica guerra civil de posiciones ideológicas, donde los dos tienen razón. Entonces, el mérito de Montaigne, estimado público, es haber mostrado que una contienda donde se lucha a muerte, porque las guerras civiles en Francia en el siglo XVI fueron excepcionalmente duras y llenas de víctimas, donde los dos tienen razón. Es decir, no es que uno esté equivocado y que uno tiene la razón y que al equivocado hay que encauzarlo por la senda del bien. No, estimado público, sino que ambos defienden posiciones que en su lógica son completamente verdaderas. Y, sin embargo, para vivir en un mismo territorio, yo creo que hay algunos paralelismos con la Bolivia de la actualidad, sin embargo, hay que entenderse porque se vive en un mismo territorio. Los franceses protestantes no ocupaban una parte especial del territorio, sino que estaban distribuidos por toda Francia, los mismos católicos. Entonces, no había más remedio que entenderse con el único. Y no es cierto, estimado público, que es muy desagradable entenderse con personas que tienen otras ideas, que practican otros ritos religiosos. Es desagradable, simplemente, ¿no? A ver, Eina, ¿qué opina usted? Tener que convivir con gente que tiene gustos estéticos, usted que se especializa en eso, diferente es a usted. Sí, es la gran mayoría, o tal vez no hay que aceptarlo. ¿No es cierto? Sí. No hay más remedio que tratar de convivir. Y al convivir, y aquí viene el gran aporte de Montaigne, al convivir, uno se da cuenta que el enemigo no solamente tiene que ser tolerado, porque no hay más remedio, son transunciones, que no se los puede matar, que no se los puede vencer militarmente. Entonces, no hay más remedio que convivir. Y al convivir, este es el aporte de Montaigne, uno percibe que el enemigo no es tan malo, que tiene también rasgos positivos. Entonces, estimado público, no se da cuenta que el pluralismo no solamente es algo que merece ser tolerado, porque no es más remedio, sino que es positivo, que enriquece a una comunidad. Entonces, Montaigne lo que se dio cuenta es que las doctrinas protestantes calvinistas podían estar equivocadas, eso no discute él, pero no hay duda que enriquecían el acervo general de la cultura francesa. Ese es el punto principal. Entonces, el pluralismo no solamente es algo que hay que tolerar porque no hay otro remedio práctico, pragmático, sino que es algo que mejora el conjunto de la sociedad. Muchos puntos de vista, por ejemplo, de los protestantes, la libertad de la interpretación de las sagradas escrituras, que es la interpretación libre de cualquier escritor. Algunos elementos del protestantismo son no más valios y aceptables. Los protestantes resultan ser son palabras de Montaigne, por ejemplo, en cuestión de contratos en lo que se puede llamar la seguridad cotidiana son más confiables que los católicos. No estoy criticando aquí a la población boliviana por las cosas, sino que simplemente los protestantes son más confiables. Cuando dicen, ah, piensan, ah, y no dicen, pienso, ah, pero también ves, y todo lo que sea. No hay esa curiosa, esa curiosa distorsión de contratos que es una de las frases de la vida social. El resultado entonces es muy aceptable el tener que convivir cotidianamente con aquellos que tienen ideas diferentes aún y comprender lo positivo que es esa convivencia. Pero al mismo tiempo, estimó un público, esto también tiene su lado negativo y eso es lo que adornó el Jorge en el criticano Montaigne. Montaigne dice, el alcalde de Burdeos y yo somos dos personas diferentes. Lo que haga el alcalde de Burdeos para gobernar la ciudad no necesariamente son mis ideas, sino las que yo he tenido que aceptar para salvaguardar la paz pública. entonces, dice Montaigne, en el fondo, lo que yo pueda pensar como persona humana y como miembro del Estado son dos cosas diferentes y por lo tanto no se me puede entilgar los males de la administración pública a mi actuación personal. Esa estricta separación entre una verdad que vale solo internamente y otra que vale externamente es lo que ellos han criticado también en Lutero. Yo en las sesiones anteriores les he mostrado en la obra de Herbert Marcuse, Razón y Revolución, ahora que se acerca la conmemoración de los 500 años de Lutero este mes, ahí estimó el único Estado que ellos dicen que es el punto de del protestantismo el establecer una esfera personal íntima donde uno pueda pensar y interpretar las escrituras como era la gana es decir, que uno pueda ser enteramente libre y al mismo tiempo uno tenga que obedecer a las reglas sociales de afuera. Eso para Adorno y por Heimer es una capitulación ante las fuerzas externas. Una capitulación. Montaigne como todos los escépticos dice las leyes del reino de Francia son es son esplidez. La inmensa mayoría de las leyes no es que es por gente ignorante la mayoría de las costumbres sociales son una estupidez una perversidad etc. pero el hombre sabio el filósofo que sabe que la vida es corta y que en una vida humana no se puede modificar todo acepta y exteriormente obedece a las reglas sociales en su interior sabiendo que son iracanalladas. Entonces esa estricta separación entre una crítica frente al mundo pero una crítica interna y una obediencia al mundo exterior como la actitud menos grave no es buena simplemente es el mal menos obedezco a las leyes pero evitan problemas nada más esa actitud según Jorge Heine y el típica de Montaigne de los eféntricos a lo largo de toda la historia es una actitud derrotista que impide reformas necesarias entonces ven ustedes que aquí hay una aceptación de algunas ideas de Montaigne la idea por eso de que el pluralismo es fuerte así que no es algo que debe ser solo tolerado pero al mismo tiempo una crítica de esa separación típica también de Lutero entre una libertad individual irrestricta y una obediencia exterior por razones pragmáticas simplemente para evitar sus problemas y ellos dicen a Don y Horkheimer esta actitud es la que ha favorecido a Hitler la que ha favorecido el ascenso de los fascistas al poder es la actitud también de Heidegger o sea que pueden en su fuero interno pueden ser personas nobles pueden pensar cosas muy aceptables pero en su fuero externo apoyan al régimen de turno como el mal menor lástima que se ha ido este jovencito que quería escuchar la crítica a Heidegger pero ese es uno de los principales puntos de la crítica a pensadores como Heidegger que pueden ser muy brillantes en el fuero interno y muy dados a aceptar la exterioridad de cualquier gobierno que suban para luchar semanas mayores o simplemente porque la mayoría de la población quiere ese régimen y sería simplemente estúpido el negarse a convivir con esa mayoría de la población estimado público por razones también de tiempo vamos a pasar muy rápidamente a ver la teoría estética publicada después de la muerte de Adorno en 1970 y este punto que también está incluido en la diáleptica negativa es uno de los puntos más controvertidos de toda la obra adornista o adorniana no solamente de los más controvertidos sino de los yo diría menos aceptables por la juventud actual porque es una crítica a las posiciones postmodernistas adornos adornos al igual que van use que lo hemos visto muy brevemente sobre la permanencia del arte que es la última obra de él adorno también cree estimado público que el arte es una actividad acumulativa o sea que no se puede en el siglo XX que no se puede empezar de cero no se pueden hacer experimentos en arte cualquier cosa por ejemplo presentar un cuadro que son un lienzo blanco que están ahora tan de moda o unas tiritas cualquiera con las instalaciones o cualquier cosa así o sea como si se estuviera empezando de cero a examinar lo que es la actividad artística la acumulación la acumulación estimado público nos brinda criterios y este es algo que no todos aceptan por una razón muy comprensible se acumula calidad y no todos pueden o todos los artistas pueden ejercitar el arte con la calidad acumulada cuando nosotros por ejemplo vamos a una gran galería de arte en un gran museo y vemos las cumbres del arte cuando vemos a Miguel Ángel del cristiano pintoreto caraballo o todas las cumbres que obviamente difieren también según las personas pero Adorno dice hay un cierto consenso de que hay algunas obras de calidad excepcional que son las que han marcado los criterios para las generaciones siguientes si ya se ha logrado una representación de excepcional calidad como la piedad de Miguel Ángel el que se haga luego estatuas que no tengan la calidad técnica esa representación de belleza como la piedad en nuestro propio foro interno aunque miramos lo contrario siempre la vamos a comparar la obra contemporánea con la que ya se alcanzó en épocas anteriores o dicho para provocar a ustedes de la manera más directa si ya desde la antigüedad clásica y su idea se acaba de Marx en los grupos recientes ahora la economía que no fue publicada en obra de Marx está matemáticamente la misma la reflexión si ya en la antigüedad clásica se alcanzaron formas excepcionalmente bellas de representar el cuerpo humano el discobro la habíamos venido la historia la historia en fin esas obras de arte siempre cuando veamos ahora obras modernas representación por ejemplo de un cuerpo femenino de sinodoro siempre siempre lo vamos a comparar en nuestro subconsciente con lo que se ha alcanzado con los grandes maestros obviamente siempre vamos aunque no lo admitamos siempre vamos a tener una opinión relativamente negativa sobre las nuevas obras de arte se podrá decir que son experimentales que los antiguos no han visto la totalidad del fenómeno todo lo que sea pero dice Adorno en nuestra memoria siempre va a estar activa por ejemplo al ver una chica desnuda actual en una obra de arte siempre va a estar en nuestra memoria la vemos de mil o altas unidades y siempre nos va a aparecer que las formas actuales aunque disfrazadas de experimentos de novedades de todo lo que quieran siempre nos van a parecer carenciales con respecto a esas obras si vemos iglesias como las grandes catedrales bóticas y vemos modernas construcciones siempre la arquitectura moderna nos va a parecer instrumental utilitaria estéticamente carencial con respecto a obras antiguas entonces él dice por más que hagamos teorías sobre una necesidad del experimento una necesidad justa justamente de proponer nuevas formas nuevos colores nuevas experiencias siempre va a haber algo en nuestra memoria que nos diga aquí se ha hecho otra cosa tiene nomás su valor y siempre la vamos a vamos a comparar las creaciones contemporáneas contra los grandes ejemplos antiguos y muchas veces las obras no demás van a salir mal paradas de esa comparación es una estética tradicional eso no hay duda estimable pero la defensa que hace Adorno es muy interesante y eso que yo quiero aquí en unos pocos minutos explicar Adorno dice textualmente el arte sobrevive pese a todas las defunciones anunciadas se ha dicho el mismo dijo el mismo Adorno dijo después de Auschwitz no se puede hacer poesía eso en la dialéctica negativa está esa famosa frase pero no hay duda que la gente siga agaración sigue fabricando obras de arte pese a que hay ejemplos como Adorno de Nilo y en la estética femenina la gente los artistas los varones que se ocupan del cuerpo femenino con una asiduidad sospechosa siguen creando modelos de eso y estos modelos nosotros que hemos visto aunque sea una vez un ejemplo clásico siempre lo vamos a tener el ejemplo clásico como paradigmático porque ese ejemplo paradigmático es la representación de la felicidad y del bienestar es decir nosotros lo que queremos en este pobre mundo y en esta breve vida es ser felices nosotros tenemos esa ansia ese anhelo el ser felices porque nosotros sobre todo cuando somos adultos nos damos cuenta de la brevedad de la vida de la dificultad de alcanzar la verdadera felicidad y sobre todo Adorno mismo lo experimento nosotros queremos construir nuestra vida como una pequeña obra de arte o sea queremos hacerlo más o menos perfecto no se si ustedes están de acuerdo como veo se están durmiendo creo que estoy hablando sobre el tema no se preocupe no se preocupe mire pero estimado público esa pequeña obra de arte tiene que ser una obra que tenga algo de felicidad no solamente de perfección material no solamente de éxito político sino que tenemos esa tendencia a ser felices y las grandes obras de arte las que tienen esa cosa tan vivipendiada hoy por los postmodernistas que se llama belleza es una defensa de la belleza esa belleza es la representación de la felicidad que tenemos al campo es la misma teoría que hemos visto en la sesión anterior o en las dos sesiones anteriores que en la obra de Herbert Marcuse o sea el gran arte es una representación de la promesa del bienestar y de felicidad que el arte contemporáneo no brinda si nosotros vemos por ejemplo un juego de colores o una simple representación de tiritas de tela o vemos perdón la expresión tan dura es un título de un artículo de Mario Vargas y Oso si vemos caca de elefante expuesta como autobra de arte nosotros claro que original que brillante hasta posiblemente la comprenden para claro viene paquetada etcétera o por ejemplo las obras de arte actuales que son representaciones de cadáveres de cadáveres frescos las salas de exposición necesitan una instalación de refrigeración para exponer esas obras modernas obras cadáveres todas esas cosas que están de gran moda los artistas son el cierto el inicio que son de gran moda y que son de gran moda Gracias.